Disculpen, discúlpenos, el audio nos falló, yo creo que hay mucha energía en el ambiente o un pedo así porque el aparatejo que siempre funcionaba hoy no jaló. ¿Qué significa eso? Es parte del tema del día de hoy, las resistencias, las contingencias, las situaciones que a veces se salen de control, pero a veces creemos que nosotros no tenemos una influencia directa sobre ellas. ¿Pues qué creen? Que sí. ¿Qué significa esto? Que si hoy no jaló el pinche audio, la verdad, la verdad, en alguna parte de mi inconsciente seguramente es mi culpa. Y eso es parte del tema del día de hoy. Espero que ya me estén escuchando bien, espero que ya se escuche el chiche audio. Mi nombre es Alejandro Lavín, bienvenidos, muy buenas noches, soy terapeuta y facilitador. Significa que mi trabajo, mi propósito en esta existencia es ayudarle a los demás a que su vida sea más fácil. El día de hoy tenemos una transmisión, estamos en vivo, por eso los detalles técnicos, para que vean que sí es en vivo, para que vean que sí la cagamos así nomás, porque esto es una transmisión así como entre cuates, la verdad es que no pretendemos ser así los más profesionales. Les comentaba hace ratito en transmisión que nuestro productor, uno de los productores que tenemos, él es estandopero, él es comediante y hoy tenía show. Entonces se fue a hacer el show el cabrón y nos dejó aquí con el pinche show atorado a nosotros, pero no importa, aprovecho para hacerle un comercial, él hace stand-up en la Caja Popular, aquí en Querétaro es nuestro querido Yayo Uribe, junto con otros estandoperos el día de hoy va a estar ahí, en la Caja Popular, en Tecnológico, por donde era el antro 442, digo me han dicho porque yo antros casi no salgo. Pero bueno, bienvenidos a esta noche, el día de hoy tenemos un tema bastante importante, bastante oportuno creo yo, porque estamos en enero y en enero estamos ahí pensando en, ya saben, ay este año lo que quiero que pase, estoy proyectando metas, quiero esto, quiero lo otro. ¿Cómo, carambas, cumplir nuestras metas? Y si no es la primera vez que te las pones, si no es la primera vez que tú ya proyectaste esos deseos, ese futuro, sino que llevas varios años haciéndolo, llevas varios años diciendo, no es que este año sí voy a bajar de peso, no es que sí este año voy a ir al gym, es que sí este año consigo novio o novia, es que este año sí llego a mi meta de ventas, es que este año sí mi negocio cuaja, es que este año sí me compro ese coche, es que este año sí me cambio de casa, es que este señor me caso, me divorcio, tengo un hijo, los desconozco, o ve tú a saber que caramba sea tu meta, ¿por qué no las cumplido si es que las has proyectado? Y ya que te las estás proyectando, sean nuevas o no, ¿cómo cumplirlas? Este es el programa del día de hoy, creo que es oportuno porque es inicio de año, pero la verdad creo que en algún momento la fecha es irrelevante. Nosotros tenemos un programa inconsciente de decir, bueno, es inicio de año, es un inicio de ciclo, entonces me voy a poner las pilas. ¿De verdad te las vas a poner? Aquí, hoy vamos a ver de verdad si es cierto o no. Así que empecemos con el tema, espero que estén viendo las diapositivas en pantalla. Bueno, vamos a empezar con el tema. Primero que nada, ¿por qué mucha gente no cumple, no se le materializa, no sucede lo que se propone? Me jacto de ser una persona bastante dual. Por una parte soy muy social y por otra parte soy muy antisocial. En mi parte social conozco a mucha gente, conozco a un chingo de gente. Durante 10 años estuve dando terapia, no sé, probablemente, no sé cuántos miles de personas. He hecho una estadística en algún momento, esa estadística puede acercarse a la realidad, pero no es bastante exacta. Pero sí puedo decir que he visto a miles de personas en terapia. Digo, no así muchos, muchos miles, pero sí unas 3, 4 mil personas directamente en sesión. Esas personas las conozco porque me han contado cosas que generalmente no cuentan abritamente. Tengo muchos amigos, soy una persona que tal vez no en esta etapa de mi vida, pero en otras etapas he salido mucho, conozco mucha gente, etcétera, etcétera. Y la verdad es que en algún momento llegas a la típica conversación en donde les preguntas, bueno, ¿y tú qué plan? ¿Tú qué pedo? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Etcétera, etcétera. Y he visto dos tipos de personas. Digo, he visto muchos tipos, pero hablando de las metas, hablando de los objetivos, estamos en esta o en esta. Hablando de los objetivos, conozco dos tipos de personas. Las personas soñadoras y las personas huevudas. ¿Cuál es la diferencia? Las personas soñadoras son seres humanos que como todos nosotros, tienen ilusiones, tienen deseos, quieren algo, pero la verdad hay una parte consciente o inconscientemente que o no lo quieren lo suficiente o tienen un programa en contra o no han logrado reunir esa cosa que llamamos ganas y que aquí coloquialmente en México le decimos huevos para cumplir lo que realmente desean o lo que quieren. Y después hay otras personas que son los huevudos. ¿Cuáles son esos? Tal vez no tengan mil metas, tal vez no tengan, no sé, algo sólido como personas que ya tienen una trayectoria y ya han logrado negocios, han logrado relaciones, han logrado un estatus de vida, han logrado un estado espiritual, qué sé yo. Pero hay personas que han tenido los pinches huevos, disculpen la palabra, de verdad ser consistentes con lo que quieren y lograr eso, sea lo que sea. Realmente cada persona tiene un plan único de vida, cada persona tiene un destino. La palabra destino y yo estamos peleados, tenemos una relación difícil, es como un matrimonio de años, de esos que se empiezan a complicar, porque aunque yo creo en el destino, la palabra con la que la gente en general entiende, el concepto de destino, no es en el que yo creo. La palabra destino, mucha gente lo entiende como que hay algo predeterminado, en lo que tú vas a vivir y sí o sí a huevo te va a pasar, hagas lo que hagas. Y las pruebas me han demostrado, pruebas empíricas, la verdad es que yo no me considero un ser humano que siga fielmente el método científico, porque más adelante vamos a ver que la mejor forma de aplicarlo es al revés, va a sonar en chino, pero más adelante vamos a hablar de eso. Entonces no me puedo considerar un ser científico, un ser científico era como este apóstol de Jesús, que necesitaba ver los agujeros para saber que si era él, algo medible, algo comprobable, algo que los sentidos lo comprueban, pero hay otro tipo de creyente, hay otro tipo de creyente que no necesita ver las marcas de la cruz, hay otro tipo de creyente que necesita escuchar simplemente esa persona o verle la mirada para saber que sí es él, a pesar de que no tenga las huellas que debería de tener. Entonces, considero que estas personas huevudas, estas personas que logran lo que quieren, lo que necesitan, son seres humanos que a pesar de que no tengan mil proyectos, cumplen lo que dicen. Y la diferencia entre estas dos personas, ese es precisamente el tema del día de hoy, ¿cómo pasar de ser un soñador a ser alguien con huevos? Alguien muy poderoso, alguien que tiene la determinación, la constancia, la consistencia y la capacidad psíquica de hacer que sus sueños se cristalicen en una realidad física. Hoy vamos a analizar esa diferencia. Antes de empezar con las preguntas clave, porque esta charla, esta transmisión, vamos a hacerla en base a preguntas clave. Y una pregunta clave que tal vez no esté en la diapositiva que estás viendo o no, pero una pregunta clave que yo te hago a ti de forma retórica, que no me espero, no necesito que me la respondas a mí, porque tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Y la verdad es que lo que hagas con tu vida, tal vez en algún punto se cruce con la mía, pero la mía no depende de lo que hagas tú. Pero algo que yo te pregunto a ti, para ti, para que te respondas a ti mismo es, ¿quién eres? ¿Eres un soñador o eres un huevudo? No está mal ninguna de las respuestas. Yo he estado en ambos lados de la moneda, en diferentes etapas de mi vida y sé lo que es ser un soñador, tener ideas de que sí, sí, a huevo, se puede, poca madre. Y todo el feeling, ¿no? Y se siente bien un rato. Pero también está en la otra cara de la moneda que es ser un huevudo. El huevudo a veces no siente tanto placer como el soñador, porque el soñador siente el placer facebookero. ¿Qué es el placer facebookero? El placer facebookero es recibir unos cuantos me gustas y sentir que te valida la sociedad y generar un shock de dopamina y sientes placer y eso es lo que nos hace adictos al facebook. El sentir que alguien está conectado con nosotros, el sentir que alguien nos comprende y que nosotros comprendemos a otra persona y sentir que hay un canal en común. No está mal en sentir placer a partir de la pertenencia. De hecho, tenemos todo un código biológico del apego al sentirnos parte de una molécula llamada cincitina. La cincitina es lo que hace que los pinches células se peguen y así como las células, nosotros también nos pegamos en pequeños núcleos y dependemos de la aprobación de los demás para sentir que estamos bien, para sentir que vamos a sobrevivir. Porque gracias a ese apego celular, a esa función química de mantener algo junto, es que la simbiosis biológica es posible. De hecho, nuestro cuerpo sucede gracias al apego, la sociedad, la civilización, el pinche mundo en el que vives. Depende de que estemos conectados, depende de que estemos compenetrados y que no nos soltemos. Pero hay un punto de vida en el que no es suficiente soñar. No es suficiente ese placer efímero de decir, puta, tengo la gran idea que va a cambiar al mundo y tengo cinco minutos de placer y al día siguiente esa idea ya se me olvidó. O ya encontré mil pretextos para olvidarla o ya encontré muchas cosas más importantes que hacer. Los soñadores se divierten y te lo digo como un ex soñador. Pero la verdad es que a los demás, al mundo entero, no nos sirven de nada. Y es más, ni siquiera a ellos mismos se sirven de algo. ¿Por qué un placer efímero? Una sensación placentera sobre algo que se está desarrollando pero que no va a ningún lugar no le sirve a nadie. De nada le sirve al mundo un pintor que quiere hacer una obra maestra pero no la logra. De nada le sirve al mundo, de nada le sirve a nadie. Él no se sirve a sí mismo. ¿De qué nos va a servir a los demás? Algo muy diferente es el huevudo. Y para las personas que nos estén viendo que no sean mexicanas, que no tengan este léxico, esta edición crásica en donde no entiendan qué es ser un huevudo, personas que viven tal vez en Sudamérica o en Europa o de donde sea que nos estén sintonizando, gracias a Dios. Huevudo es alguien que tiene una fuerza, que tiene un impacto, que tiene un poder específico. Aquí en México le llamamos tener huevos porque es algo biológicamente analógico. ¿A qué me refiero? Que los testículos en el hombre, con lo cual nosotros decimos huevos, generan una hormona que se llama testosterona y la testosterona generalmente dentro de sus funciones es generar una fuerza. Cuando vas a la gimnasia y cargas la pinche pesa es porque hay un despliegue de testosterona que te permite hacer esa actividad. Entonces, la diferencia entre los huevudos y los soñadores es que los huevudos sí hacen algo. Y esta charla, esta transmisión es precisamente para entender por qué no pasamos del soñador al huevudo. y no nomás por qué no pasamos, sino cómo pasar. Vamos a ver varios métodos. Así que no se vayan. O bueno, si quieren, pues váyanse. Pero, si tú que me estás viendo, seas hombre, mujer, o todas las gamas de género que hay en media hora, seas joven o viejo o seas pobre o rico, yo no sé en este momento cuánta gente nos está viendo ahorita. Tal vez son tres, tal vez son diez, tal vez son más. Pero lo que sí sé es que seguramente nos ve una gama de personalidades diferentes. Y a pesar de que creemos que tenemos diferencias mutuas, realmente todos somos prácticamente iguales. Partimos de una misma receta básica de la esencia de un ser humano. tenemos las mismas necesidades. Entonces, de todas las necesidades y todos los seres humanos que están viendo ahorita, esta transmisión es para la persona que quiere dejar de ser un soñador con mil ideas pero que nunca sale ninguna a pasar a ser un huevudo. Que no importa que tenga una sola pinche idea o dos o tres o media pero que suceda, que se materialice. Esta transmisión es para esta persona que quiere pasar de un lado a otro. Así que si ya hablamos del soñador y de los sueños empecemos entrando directamente al tema. Primera pregunta clave ¿Cuál es la diferencia? Digo, seguramente vamos a encontrar muchísimas si le rascamos filosóficamente pero así en concreto ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una meta verdadera? Una meta sólida sólida concreta ¿Cuál es la diferencia? Ahí les va vamos a hacerlo en listado espero que estén viendo la dispositiva en este momento. Punto número uno un sueño es una idea en tu mente un pensamiento que al generarlo que al vivir ese pensamiento en tu realidad psicológica te provoca un poco de placer te provoca una sensación de ¡Wow! si esto sucediera estaría bien chido ¡Qué padre si pasara! Entonces un sueño contiene estas frases estaría chido que pasara si algún día sucediera ¡Uy! ¡Qué chingón! Ojalá que mi vida llegara a este tema me gustaría que las cosas sucedieran así guasado eso es un sueño todos los tenemos y es natural en el ser humano en cualquier forma de vida lo que quiere es florecer por lo tanto para florecer queremos crecer en varias direcciones y ese crecimiento en varias direcciones tiene una una idea un pensamiento que sostiene ese placer está bien soñar pero acuérdate de esta frase para cumplir tus sueños lo primero que necesitas es despertar está bien que sueñas pero si no despiertas vas a seguir soñando y los que sueñan son las personas que están dormidas solamente despertando este sueño se va a cumplir y para que ese sueño se cumpla requiere una transformación radical requiere que cambie de forma y pase de ser un sueño a ser una meta y es muy diferente una meta ya dijimos que es lo que hace un sueño ay me gustaría ojalá que bueno si estaré chingón pero una meta es bien diferente y estos son los pasos para que un sueño sea una meta punto número uno ese sueño para ser meta requiere un vamos a llamarle un marco temporal que es un marco temporal un marco temporal es un plazo de fecha día y mes igual el día igual es una meta bastante grande tal vez el día no es importante pero por lo menos si un mes y un año tú debes definir decidir diseñar qué mes de qué año y si es posible para qué día tu sueño habrá de cumplirse marcos temporales podemos tener varios a corto plazo mes dos meses tres meses mediano plazo seis meses un año largo plazo dos cinco tal vez diez años una de mis metas que yo considero que me han llevado a vivir como vivo el día de hoy esa meta empezó en el año 2009 yo en ese entonces empezaba a dar terapia y la verdad yo estaba abierto a lo que fuera o sea cualquier persona que me llamara para dar terapia en un centro holístico en un centro de capacitación en una casa con sus familiares lo que sea yo iba pero urgido porque yo quería practicar lo que aprendía yo quería poner imanes y meter agujas y dar chochitos y me apetito entonces donde me dieran espacio yo iba y un espacio bendito que me dio pues lugar para poder atender fue un centro holístico que estaba adentro bueno realmente ni siquiera era centro holístico era un salón que estaba adentro de una escuela primaria de Blanquita una señora a la que quiero mucho que hace mucho que no veo pero siempre mi corazón está con ella Blanquita es una mujer exitosa que dentro de los negocios que ella tenía tenía una escuela y en esa escuela unos salones que había acabado de hacer uno de esos salones los utilizaba como espacios para hablar de cosas holísticas y no nomás para hablar de cosas holísticas sino también para dar terapias entonces me invita a dar terapia yo encantado la vida de hoy me junta pacientes yo les daba terapia y un día su hija si Blanquita es especial para mí y fue una persona muy importante en la manera en la que mi vida se desarrolló en su momento su hija todavía más porque con su hija hablamos un nexo profundo hablamos de muchas cosas fuimos a muchos lados nos quisimos mucho Gaby se llamaba y Gaby un día me preguntó oye tú cómo te ves en 10 años y yo le dije me acuerdo perfecto estábamos en el centro holístico justo le acabo de dar una terapia estábamos esperando otro paciente algo así y de repente me dice oye a ti qué te gustaría hacer o en 10 años cómo te ves y yo le dije honestamente me mamaría aquí en mexicano es me encantaría me encantaría que mi trabajo llegara a otros países y que me pagaran por ir a otros países hacer lo que yo sé hacer en ese momento sonó un sueño guajiro sonó como cualquier cosa pero 10 años después veo hacia atrás y tomó tiempo tomó por lo menos 6 años en que eso sucediera pero sucedió quiere decir que un plan por más a largo plazo que sea es válido si tu plan tiene 15 años de tiempo está bien si tiene 25 años te felicito estás haciendo un plan de vida y hay planes más chicos 6 meses 1 año 5 años y está bien también entonces paso número 1 para que de ser sueño se transforme en una meta sólida y concreta tener barcos temporales por lo menos 2 de preferencia más mi meta quiero que a 6 meses esté en este estado de desarrollo a un año quiero que esté en tal nivel en 3 años quiero que alcance tal esfera de procedimientos de de sucesos si la quieres hacer más largo está bien pero para que sea una meta tenemos que planearla en tiempo paso número 2 tu meta para que deje de ser sueño requiere tener implícito un verbo hacer lograr generar vender alcanzar llegar lograr un cierto número de clientes alcanzar un cierto nivel económico llegar a cierto país haciendo lo que haces llegar lograr generar producir tener si tu meta no tiene un verbo entonces no va a ningún lado porque los verbos generan que la mente haga una secuencia de acción que es el verbo es acción es movimiento y si tu meta no tiene un verbo no va a ningún lado porque no hay ningún programa neurolingüístico que mueva esa meta punto número 3 lo que no se mide no se mejora nosotros no vamos a poder tener una meta real si esa meta no es cuantificable que es cuantificable que se pueda contar que haya un número o haya un valor acumulable que nosotros podamos tomar como indicador para saber si llegamos a la meta o no esta meta cuantificable muchos lo entienden como dinero no pues cuánto dinero voy a hacer cuánto dinero voy a lograr y se vale pero no es todo no necesariamente tiene que ser dinero lo que se va a cuantificar alcanzar mi meta mensual de 80 mil pesos en venta alcanzar medio millón de pesos en el banco para marzo no necesariamente tiene que ser dinero se vale pero no necesariamente esa cuantificación puede ser un número de clientes esa cuantificación puede ser un valor de sangre lograr que mi glucosa esté en 95 en ayunas todos los días eso cuantificable si tiene que tener un número a huevo necesita poder contarse pero esa unidad o ese sustantivo a contabilizar puede ser dinero pueden ser personas pueden ser clientes pueden ser situaciones pero si yo no lo mido con respecto a una cifra yo no lo puedo mejorar y sobre todo no voy a poder tener un indicador sólido sobre si llegué o no llegué a la meta entonces mi objetivo mi meta debe necesita ser cuantificado algo que me respalde para decir llegué o no llegué ok siguiente paso y este probablemente sea el más engorroso pero el más importante tu meta tu objetivo necesita tener una serie de pasos vamos a llamarles procedimientos pro hacia adelante por encima de cimientos la base cuál es la base que yo estoy forjando para que este proyecto salga adelante esos procedimientos tienen que ver con pasos a seguir un checklist vamos a poner un ejemplo a ver hace poco conocí a una chica que es psicóloga un beso a Débora si me está viendo y si no un beso a todos modos ella es psicóloga y lo que quiere es compartir el conocimiento que ella tiene sobre el desarrollo personal además de su carrera de psicología tiene otras bases psicología transpersonal y otras cosas y lo que ella quiere es llegar con un mensaje productivo funcional dinámico para muchos tipos de personas obviamente lo primero que yo le propuse pues es oye pues trépate a YouTube YouTube es ahorita el futuro de la transmisión de la información porque tenemos un canal de audio un canal de video una disponibilidad de contenido perdón entonces YouTube sería tal vez la respuesta para ti perfecto vamos a estructurar su meta este ejercicio no lo he hecho con ella directamente porque no hemos tenido tiempo de sentarnos a hacer esto pero voy a aprovechar su ejemplo para hacerlo de una vez y es más el que me digo oye vamos al trabajo le voy a decir oye pues vete este pinche video paso número uno marcos temporales si yo fuera Débora un cervezo para Débora si yo fuera Débora yo diría de aquí a tres meses voy a tener mi canal listo con por lo menos cinco videos de contenido de aquí a un año ese canal debe tener por lo menos 40 videos de contenido de aquí a dos años ese canal debe tener 200 cápsulas de contenido y de aquí a cinco años debe tener 600 cápsulas de contenido estoy estableciendo marco temporal a tres a seis meses a doce meses y hasta 60 meses que son cinco años seis por doce seis por doce cinco por creo que si son seis años dos un verbo tener el canal lograr equis suscriptores que ahorita ya hablamos de algo cuantificable que es el número de videos en su canal pero otra cosa que se puede cuantificar es el número de suscriptores entonces lograr tantos suscriptores ya tenemos una palabra que es lograr es un verbo ok ahora lo cuantificable serían dos cosas el número de cápsulas de contenido que podría tener su canal y dos el número de suscriptores al que podría alcanzar ok ahora lo más importante procedimientos porque tener una idea bien bonita bien chingona que va a cambiar al mundo no es suficiente necesitamos tener un plan un diseño estructurado para llegar allí cuáles son los procedimientos definir el nombre del canal definir la primera temporada de las cápsulas de información tal vez estructurar una entrada una salida del canal tal vez diseñar algún tipo de contenido con una semántica tal vez invitados especiales tal vez reportajes in situ tal vez entrevistas tal vez contenido tal vez un listado de autores a revisión que se yo y dentro del procedimiento bueno pues necesitaría tener o encontrar un equipo de producción o entender y saber cómo se hace esta meta entonces si no prefiero un equipo de producción tal vez definir qué tanto necesito aprender necesito aprender sobre edición sobre grabación necesito comprar el equipo necesito contestar el equipo es decir es toda una lista de procedimientos no es si quieres ser famosa en youtube no mames necesita una lista de procedimientos entonces estos procedimientos si o si necesitan un inicio inmediato si nosotros no respaldamos con una acción hoy lo que quiero hacer esa meta es muy difusa difícilmente se va a hacer porque yo necesito implementar una energía que respalde ese plan haciendo algo hoy esta chica podría decir bueno pues tal vez lo que voy a hacer hoy es o cotizar el equipo que necesito para la producción o cotizar a la gente que necesito para que me produzca o encontrar un tipo de asociación con algún tipo de casa productora o por lo menos definir el nombre del canal definir mis primeras aunque sean tres cápsulas sobre cuál sería la temática que voy a empezar empezar a investigar sobre tiempos virales en internet investigar cuál es su no me gusta la palabra competencia pero si me gusta definir qué hay en el mercado semántico a lo tuyo es decir necesitaría ver en internet qué tipo de psicólogas están generando un contenido similar etcétera etcétera y eso cuando sería de todos estos procedimientos por lo menos terminar uno hoy si tu meta no es respaldada por un inicio inmediato difícilmente se va a hacer aunque tengas todo en tu papelito bien bonito me ha pasado en el papel pones todo si esto y lo otro la chingada y puta madre este denme otra pluma ya se me acabó y otra chela porque se me está saliendo así todo el corazón aquí en el papel y la hora de la hora qué hiciste nada más planear si de esos planes por lo menos un procedimiento no lo existe hoy no se va a cumplir ok así que vámonos a la siguiente diapositiva en esta diapositiva anterior vimos que un sueño es bien diferente de una meta ya vimos cuáles son los elementos que requiere para hacer una meta y no más un pinche sueño pendejo guajiro x ok ahora otra pregunta clave y esto es un poco más abstracto pero creo que es importante que lo sepamos cuál es la diferencia entre una meta y un propósito esto pudiera ser un tema de tecnicismos puede ser que nada más sea un tema de conceptos y tal vez yo pueda equivocarme con respecto a los conceptos que tú tienes pero lo que tiento de compartir es un mapa en común y dentro de este mapa una meta es diferente un propósito cuál es la diferencia meta ya vimos cuáles son sus pasos marcos temporales un verbo implícito algo que sea cuantificable y una lista de procedimientos más un inicio inmediato cuál es el propósito un propósito no requiere un marco temporal puede ser pero no necesariamente porque un propósito más que buscamos el cumplimiento de un objetivo o más que buscar el logro de una meta un propósito es buscar una sensación por ejemplo vamos a hablar del amor todas las personas en este mundo necesitan amor buscan el amor y a ver cómo le hacen para sentir amor o llegar al amor y hemos confundido el amor con con el impulso sexual el impulso sexual es esa inteligencia interna esa esa energía ese fuego interno que nos lleva a querer seducir a alguien que nos lleva a querer acostarnos con ese alguien que nos lleva a querer conectar en un plan carnal que no está nada mal es parte de vivir como un ser humano pero el amor es un poco diferente el amor no tiene que ver necesaria o únicamente con una conexión en el plano carnal el amor tiene que ver con el descubrir que dentro de ti deseas fervientemente el bien para alguien y vamos a hablar de una meta y un propósito hablando del amor una meta podría ser este año voy a conseguir el novio de mis sueños bueno yo no yo conseguiría novia porque todavía no me truena la reversa todavía pero como las mujeres están más conectadas con el amor que los hombres a nivel biológico energético sistémico histórico porque las mujeres vienen preparadamente a nivel biológico para el amor ya que ellas son la fuente del amor más profundo que es el amor de un padre a un hijo o en este caso de una madre a un hijo imaginemos que una meta sería este año voy a tener al novio de mis sueños o novia o todo lo que hay en medio para este para esta meta yo me doy de plazo de aquí a diciembre para yo tener a ese novio o novia vivir una relación romántica bonita vivir verbo cuantificable pues aquí queremos un pinche novio o dos o tres si es que esa persona es polígama o poliamor o yo ya no sé ni cómo le llaman ese pedo pero bueno un novio ya es algo cuantificable procedimientos bueno ya me cansé de los mismos pinches güeyes que me encuentro en los antros el pinche güey que nada más quiere coger que nada más quiere sentirse poderoso que nada más quiere expresar su peda ya quiero otro tipo de güey entonces voy a buscar alguien más afín a mis intereses entonces bueno si a mí me gusta el yoga me gusta la pintura y me gusta el teatro pues entonces me voy a meter en círculos de pintura de teatro y de la otra cosa y voy a buscar una persona afín a esos temas para yo poder conseguir este propósito propósito perdón está el procedimiento otro procedimiento sería yo quiero un novio así 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 osado si ese novio con esas características existe entonces merece una novia a su altura entonces tal vez mi procedimiento es ser ese tipo de mujer con tales cualidades con tales situaciones de vida con tal tipo de pensamiento para poder atraer al tipo a la altura de las circunstancias que yo deseo eso sería una meta cuál sería un propósito un propósito tercero es decir este año deseo sentirme en paz con el amor aquí tal vez no estamos haciendo un marco temporal de que de aquí a diciembre de aquí a junio tal vez no es algo cuantificable porque sentirse en paz es algo muy abstracto ¿qué es sentirse en paz? ¿qué es la paz? ¿cómo tú cuentas la paz? digo alguien que hace radiestesia y mide las unidades bovis pues igual pero los que no ¿cómo poder cuantificar algo abstracto como el amor o como la paz o la satisfacción? no se puede es relativo es subjetivo muy abstracto entonces un propósito no busca el cumplimiento de una meta en específico busca vivir a través de una sensación este año deseo vivir más en paz este año deseo vivir más conectado con mi energía espiritual este año deseo estar más tranquilo este año deseo estar enfocado en el trabajo eso es más un propósito ¿ok? donde no es la acción lo importante sino la sensación que voy a vivir y bueno esto también podría ser algo técnico pero creo que es importante saberlo vámonos a la siguiente diapositiva si ya dijimos que un sueño es me gustaría una meta es quiero que suceda así asado así cuánto me va a definir que si lo logré o no y un propósito es eso que deseo sentir así lo haré ¿cuáles son las áreas de la vida donde podemos planear proyectar desear un cambio ¿cuáles son las áreas de la vida? son siete estas siete áreas de la vida se conectan con la medicina ayurveda porque tienen que ver con los chakras un chakra es un un mecanismo una especie de reloj bioenergético que está presente en el cuerpo está está sucediendo nos conecta con el ambiente conecta la energía del exterior con la interior etc estas siete áreas de vida siguiendo con la lógica de los chakras serían las siguientes área física o área vital ¿qué significa eso? tu salud área sexual ¿qué significa eso? romance pareja área financiera o económica ¿qué significa eso? la forma en la que administran los recursos dinero tiempo etc área emocional el sentirte amado y sentir que amas área social sentirte comprendido y sentir que comprendes a alguien área creativa sentir que con tu talento construyes algo sentir que le das rienda suelta a eso que tú sabes hacer o que te gusta hacer para poder dejar por lo menos un legado para dejar creado algo a pesar de que tú te vayas y por último el área espiritual que tiene que ver con sentirte con sentirte conectado con algo más grande que tú mismo entonces tenemos siete tipos de áreas y por lo tanto siete tipos de objetivos en el área de salud por ejemplo no pues mi meta es reducir mi índice de grasa corporal al 12% incrementar mi peso a 75 kilos teniendo en cuenta que va a ser solamente un 12% de grasa lo demás de agua y de masa muscular tal vez una meta de salud podría ser sanarme de este dolor de cabeza que me da tres veces por semana o sanarme de esta tos que me llega una vez al mes o poder sanarme de la diabetes tipo 2 eso sería una meta en el área de salud en el área sexual tener por fin la pareja que yo deseo con tales características o la típica meta del chamaco o chamaca ay acostarme con tantos este año porque se vale porque cada persona en su autoexploración tal vez se explore dentro de los demás aunque sea paradójico y esto puede chocar con las creencias de muchas personas pero es algo natural en el ser humano es algo natural en cualquier mamífero querer esparcida pinche especie buscar ahí por donde hay gente que lo busca hay gente que no hay gente que cuya meta es una persona hay gente que cuya meta son 10 es respetable relativo y cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera de hacer su culo un papalote si quiere en general la financiera poder tener cierto tiempo de disciplina para mí horas a la semana o poder alcanzar cierta meta financiera en clientes en ventas en ganancias en estados de cuenta etcétera etcétera cuestiones emocionales tienen que ver con lo que a ti te hace sentir que te amas el tiempo que te das para ti las cosas que te hace sentir rico viajar a Tailandia en junio o julio estar un mes allá y ver Vietnam y ver Bhutan y cosas que están por allá o otra podría ser asistir a mis clases de baile de que se yo swing salsa que otro baile hay que día cumbia que otro hay tú quieres que bailas duranguense no mames eso es baile bueno si es baile disculpen a los que nos ven de Durango si duranguense digamos ¿qué? palenque ballet ballet ay si ballet ballet póngale quiero poder vivir esta zona de bailar quiero poder experimentarme ahí perderme chingón eso es una meta emocional algo para ti un viaje un aprendizaje algo así social poder una meta puede ser tanto liberarse de lo negativo o de acceder al positivo liberarse de lo negativo sería dejar de pasar tiempo con las amistades que yo considero que no me aportan nada personas que te llevan a iniciarte personas que te buscan por conveniencia personas que te buscan porque se sienten mejor con ellas mismas a través de ti o qué sé yo o acceder al positivo poder poder entablar emocionalmente una conexión profunda mayor con tal persona poder ahora tener más tiempo para estar con mis cuates en tales circunstancias ir a cinco conciertos este año con Juanito y Pablito y Laurita que me encantan poder ingresar al círculo de los del club qué sé yo racket campestre rotario cualquier tipo de agrupación que nos haga sentir pertenencia a nivel social a nivel creativo lograr alcanzar el expertise en acuarela es algo creativo es algo para ti poder dejar en mi empresa cinco proyectos autosustentables sobre el negocio que estamos haciendo algo creativo sería alcanzar el siguiente nivel en el ajedrez ganándole a tal persona algo creativo sería hacer que mi negocio funcione y no por el dinero sino por el impacto que va a crear en los demás y por último metas espirituales poder alcanzar a leer por completo el libro sagrado que yo con el que me conecto no importa si es la biblia la torá el corán el libro de mormón o cualquier otro tipo de texto considerado como sagrado tal vez una meta espiritual sería poder meditar diariamente para sentirme conectado con mi creador si la persona es hindú hoy bueno este año lograr poner el altar a las seis deidades con las que yo me siento conectado esa serie es de tipo espiritual entonces tenemos muchas áreas de la vida para poder nosotros planear que queremos vámonos a la siguiente diapositiva a final de cuentas cuál es nuestro propósito primordial como seres humanos ser felices y de manera estadística una persona feliz es decir no hay que confundir felicidad con alegría la alegría es un estado emocional efímero que surge de forma impetuosa en cierto momento pero se va a terminar la felicidad es como más que un estado emocional impetuoso es un estado de conciencia estable constante y consistente la felicidad es un estado armónico entre lo que está sucediendo afuera y lo que tú deseas internamente o crees que está en equilibrio entre tú y lo de afuera y ese es tu propósito como ser humano encontrar ese estado de plenitud ese estado de expansión y la felicidad depende directamente de que las siete necesidades básicas estén en balance estén satisfechas una persona que podrá tener todo el dinero del mundo y todos los amigos del mundo pero no tiene pareja está jodida una persona que tiene todo el dinero todos los amigos todo el amor pero no tiene salud está jodida una persona que está súper sana pero no tiene amigos está jodida una persona que viaja todo el mundo pero no tiene amor está jodida una persona que está bien pinche espiritual conectada con Vishnu Rama Shiva el pinche gato sagrado la vaca con sol en medio de los cuernos pero no tiene todo lo demás no tienen que caer ese muerzo está jodida Hathor se llama Hathor la diosa Hathor este la satisfacción en equilibrio de estas siete áreas son lo que van a definir que seamos seres humanos felices o no entonces lo que venimos hacer en este mundo no es hacer es ser y ser que ser felices y la felicidad va a depender directamente del equilibrio de satisfacción entre estas siete áreas si uno está mal todo se va a empezar a ver mal vamos a hablar del dinero tienes todo el dinero del mundo pero no tienes amigos sabes que va a pasar que tu éxito financiero va a empezar a contaminar el área social y vas a creer que toda la gente te busca por tu dinero o estás con tu pareja la mejor pareja del mundo pero estás enfermo no tienes salud pues que crees que a pesar de que te ame y la ame si todo sea color de rosa si estás enfermo va a haber un día en que tu mismo cuerpo te pide mandar a la mierda esa persona porque no estás de humor te duele algo no importa con cuándo amor te hable te caga cualquier cosa que te diga porque te duele el cuerpo y es entendible entonces si hay una zona en desequilibrio todas las demás no van a estar bien entonces si venimos a ser felices que en tus siete áreas necesitas para tu ser feliz que nivel de salud que tipo de relación de pareja cuánto tipo de recursos a nivel financiero que expresiones emocionales que círculos sociales integrarte a qué tipo de proyectos creativos ves realizados y qué tipo de conexión espiritual supraconsciente tú necesitas para sentirte en armonía tienes que definirlo porque si tú no lo defines tú no hay nadie en este pinche mundo que te venga a decir que te va a hacer feliz es lo que intenta la pinche mercadotecnia es lo que intenta los anuncios y lo que intentan los comerciales y las marcas hacerte creer que a través de comprar sus productos tú vas a ser feliz esto se pone muy en boga hoy en día con el tema de los influencers ¿qué es esto de los influencers? en general nada más nos muestra la sociedad hasta qué tipo de prostitución psicológica podemos llegar por tener dinero por alcanzar a mucha gente esto de que ay es que ahora está de moda ser influencer bueno la prostitución es el primer trabajo creo que del mundo que existe pero prostituirte con marcas que lo único que quieren hacer es utilizar tu supuesta influencia para poder vender algo pues creo que es hasta cierto punto es efímero es fútil es insulso es insultante al potencial humano es literalmente haber convertido al ser humano y su imagen en un producto al servicio del dinero del profit de la ganancia pero no me voy a meter más en ese tema porque no quiero criticar no quiero meterme en pedos la verdad es que las marcas y el capitalismo el neoliberalismo cree o nos quiere hacer creer que para ser felices necesitamos un objeto exterior y la verdad es que eso poco a poco empieza a perder fuerza porque hay mucha gente clavada en internet viendo cuáles son los mejores tenis y cuál es el mejor tipo de cabello y qué tan mamado tienes que estar y qué tan grandes tienes que tener las pinches nalgas y cuál es la copa que ocupas para que los weys te den las teclas y cuál es el pinche coche que te hace sentir un símbolo de estatus y el puto reloj de la pinche mano que nadie te ve que te va a hacer sentir más seguro y todas esas estupideces que se reducen a productos ajenos a ti que te hacen creer que te va a dar la pinche felicidad todo se reduce a algo nos quieren vender una motivación y eso es algo eso es algo que nadie nos va a poder vender para poder lograr tus metas y ser feliz necesitas ser fiel a tu verdadero motivo y tu motivo verdadero esencial y profundo no tiene marcas no tiene un logotipo o imagotipo o ya no sé como chingados le dicen a la paloma de Nike o a las barras de Adidas o a esas pendejadas la motivación esencial de un ser humano viene dentro de sí mismo y solamente cuando ese ser humano le es fiel a esa motivación en base a los valores que tiene como base en su personalidad esa persona va a ser feliz todos tenemos las mismas motivaciones a nivel esencial sentirnos conectados con alguien poder alcanzar un nivel de vida que nos permita cierta cosa ¿qué quieres? ¿una casa en un bosque? ¿viajar por todo el mundo para conocer lo que hay más allá del mar? ¿deseas poder tener el espacio para el deporte que te gusta? ¿deseas tener una casa bonita para invitar a tu familia y pasar una navidad a gusto? ¿deseas lo suficiente para poder comer lo que más te gusta? ¿para poder invitar a tu pareja a unos lugares que ella disfruta o él disfruta? la motivación intrínseca que tiene que ver con aquello que te mueve fiel a tus principios en base a los lineamientos que te hacen ser un ser humano valga la redundancia no tiene marca y no puede venir de afuera entonces para poder cumplir nuestras metas tenemos que definir cuál es nuestro motivo cuál es tu motivo para ir adelante sacar adelante a tu familia sacarte adelante a ti conocer el mundo entero lograr un nuevo tipo de descubrimiento cambiar al mundo cambiar tu país cambiar tu puto mundo cambiar tu pinche vida aunque sea cuál es tu motivación salir de un duelo salir de un estado psicológico alcanzar otro nada de eso tiene marca entonces poder definir cuál es nuestra motivación más esencial es base en poder cumplir tu meta creo que un buen motivo tal vez no el principal para muchas personas pero un buen motivo para hacer y seguir adelante es dejar más bonita la vida de como la encontraste si tú llegaste a este mundo que es como es tú no decidiste dónde ni cuándo ni con quién hacer pero llegaste y si una de tus motivaciones principales es dejar más bonito lo que encontraste antes de irte creo que ese es un motivo bastante poderoso cuando uno sabe por dónde tomarlo vámonos a la siguiente diapositiva hay una frase de un escritor bastante polémico conocido en los en el argot de la literatura contemporánea el señor Charles Bukowski conocido por obras un poco agresivas y escandalosas que tienen que ver con temas de índole sexual y revolución de lo establecido etcétera Charles Bukowski dijo alguna frase que es famosa y en algún punto de la vida le di toda la razón la frase dice así encuentra lo que amas y deja que te mate puede tener razón porque a fin de cuentas nuestra vida que es un camino inequívoco hacia la muerte se trata de dirigirnos hacia aquello que nos hace sentir bien pero hubo otra frase que es como una adecuación de esta no sé quién la escribió la encontré por ahí que dice encuentra lo que amas y deja que te sane es un poco diferente porque Charles Bukowski hacía una alegoría a rendirnos ante una necesidad y dejar que ahí se nos fuera la vida y es válido en algún punto de vida se vale que lo que te gusta ahí tu pasión ahí se vaya tu vida pero tal vez no lo es todo tal vez se puede lograr que a partir de que encuentres eso que te apasiona eso que hace revolucionar tu existencia puedas encontrar no algo que haga que se te vaya la vida sino que construya una nueva vida algo que permita que el pasado deje de ser tan doloroso y el futuro en vez de ser incierto se convierte en un reto tan bellamente desafiante que hacia donde vas es a cumplir lograr generar o mantener eso que amas y que te está sanando por dentro todos nos vamos a morir pero si antes de irnos podemos trascender aquello que en algún momento amenazó nuestra vida o nuestro sentido de existencia entonces mejor entonces encuentra eso que amas ese motivo esencial alineado con tus principios con lo que tú eres y deja que te sane te va a matar si pero que que en esta vida no te mata respira ahorita mismo no sé si estás sentado o parado o comiendo o cagando que estaría sentado a menos de que sea sin cumplir o marroquí pero eso que tú eso que tú amas en este momento que me escuchas eso que tú amas es posible encuéntralo y te vas a morir haciéndolo pero te vas a morir bien vas a morir sanando cosas de antes porque eso eso te gusta eso te ama y tal vez ese tu propósito de vida y eso nos lleva a otro tema y aquí ya nos ponemos más serios ¿qué pasa cuando tú te has propuesto algo y nada más no sucede? hay algo que yo le llamo los síntomas de bloqueo hay unas cosas en la vida que te hacen saber que tú tienes un bloqueo intrínseco interno profundo que está evitando que logres tus metas ¿cuáles son estos síntomas? número uno procrastinación la procrastinación es la palabra científica para el concepto de hacerte bien pendejo la procrastinación es estar haciendo lo que te gusta y tu mente diciendo oye y si bajamos a la cocina por algo de comer y si me echo una jetita antes y si termino de leer este párrafo y si mejor termino de leer el programa y si mejor este me autocomplazco eróticamente un rato y si mejor este le hago la llamadita a quien sabe quien y cualquier cosa va a ser un pretexto para poner en pausa lo que estás haciendo eso se llama procrastinar dos postergar constantemente tus marcos temporales vas a encontrar mil justificaciones para decir bueno es que si era para este mes era para este viernes era para este fin de año pero como no se pudo como no se pudo como no quise como no encontré el tiempo como su pinche madre lo vas a postergar bueno ya es que ahora si a fin de enero bueno a fin de marzo bueno ya en agosto a huevos si siguiente síntoma surgen nuevas ideas surgen otras cosas y siempre van a ser más importantes que esto es que ya que termine el plan anterior es que ya que termine este otro plan que salió es que ahorita que arregle esto y a veces esto que arregle esto nos lleva al siguiente tema que son las contingencias recurrentes cosas que tú crees que pasan sin control tuyo es que el universo hizo que chocara me chocaron se cayó tembló cayó el pinche trueno ve tú a saber qué pendejada pero tú crees que no es que yo no fui yo fue el universo es que pasó bueno a veces hay cosas que pasan shit happens dicen los gringos pero cuando esto ya es recurrente cuando pasa una y otra vez una contingencia que tienes que resolver eso ya es un bloqueo tú estás generando esas contingencias por último el no ver soluciones el tú creer que no es que está cabrón es que no se puede es que no sé cómo le voy a hacer etcétera etcétera todos estos son síntomas de bloqueo hay un bloqueo en ti que te evita cumplir tu meta y estos bloqueos vienen de dos cosas número uno impresiones cosas eventos repetitivos que has vivido una y otra vez o frases que te dijeron que te han programado para creer que esa meta que tú quieres es peligrosa es imposible o no es para ti por ejemplo dinero es que yo quiero tener tanto dinero quiero lograr tan quiero lograr tal este meta económica quiero lograr tal meta económica pero si en tus impresiones en tus frases en tus creencias te han dicho que es que el dinero no crece en los árboles es que los ricos son malos es que la gente que tiene dinero se corrompe es que tienes que trabajar un chingo para ganar algo de dinero es que solamente negreando te ganas dinero ¿qué crees? tú quieres esa meta económica pero toda tu mente te dice no porque vas a tener que negrearte porque vas a tener que ser un corrupto porque es peligroso porque a los ricos solo lo quieren por su dinero porque qué sé yo un chingo de pendejadas que tenemos programadas que nos evitan llegar ahí esas son impresiones frases, situaciones o eventos que se han repetido una y otra vez y que nos alejan de esta meta dos improntas una impronta es una historia que está en tu genética que pertenece a tu familia en donde algo que le sucedió a tus ancestros te hace creer inconscientemente que lo que estás buscando si lo logras va a hacer que se repita su historia por ejemplo hablando del tema económico si tuviste una abuela que cuando más logró tener tierras fue cuando más atrajo ladrones o hijos buitres o un asesino o el gobierno rapaz y ella murió en miseria pensando que es que por haber tenido estas tierras todo valió madre entonces en tu historia genética hay un programa que dice lograr mi meta de alcanzar estas tierras es igual a gobierno rapaz familiares buitres asesinos o ladrones significa que alcanzar tu meta es un peligro porque sería repetir la historia mientras más dinero tengas mientras más tierras tengas más acercas este tipo de chusma 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 entonces si hay una historia familiar con la que yo me conecto inconscientemente en donde hubo una meta que al haberse logrado hubo un pedo todo mi inconsciente va a ser que procrastine que postergue que haga otras prioridades que ocurran mil pendejadas que se generen contingencias para yo no lograr esa meta porque sería repetir esa historia donde la meta fue peligrosa fue dolorosa o algo se malogró entonces impresiones cosas que me han pasado improntas cosas que pasaron antes de mí pero que me están sucediendo en este momento estos son bloqueos estos son síntomas que me están diciendo que hay un programa inconsciente que me está llevando a no lograr mi meta vámonos a la siguiente diapositiva esto es bien importante sobre todo para los que se jactan de espirituales místicos holísticos brujos brujas gitanas sirenas mujeres medicina y todo lo que hay en medio ¿cómo saber que lo que no se está logrando en mi vida es porque pertenece a un plan divino y este plan divino y este plan divino desea que yo no logre eso porque así lo definó Diosito en su gran trono rodeado de los siete ángeles con siete trompetas y una nube en forma de Mickey Mouse ¿cómo diferenciar entre el gran plan la gran obra el Opus Dei dirían los romanos y un bloqueo personal ¿cómo definir cuando soy yo el que bloquea las cosas y no el universo? ¿hay diferencia? Preguntas clave partiendo de la premisa de que si hay un plan prediseñado para cada uno de nosotros y de que hay cosas que nos tocan en esta vida y cosas que no fervientemente creo que es así fervientemente creo que todos venimos con un propósito único específico que nadie más puede cumplir más que nosotros mismos y parte de nuestras metas tal vez no estén conectadas con ese destino con ese gran plan ¿cómo diferenciar entre si es mi bloqueo personal por impresiones improntas pendejez propia o el plan divino? ¿cómo saber si mis metas no están chocando con mi plan divino y por eso no se cumplen? preguntas claves número uno ¿cuánto tiempo llevas intentando esa meta? un mes dos meses un año hay cosita no chingues necesitas más consistencia no te puedes rendir con un año con tres meses con seis de interés que no se puede es el universo no mames no es el universo es que tú no tienes la voluntad suficiente para ser consistente punto las cosas que valen la pena verdaderamente grandes requieren un tiempo para que cuajen dos ¿cuántas estrategias has aplicado? tal vez el problema no es el plan divino es tu pinche visión limitada el hecho de que sigues usando el mismo pinche martillo creyendo que todos los pedos son clavos para que les pegues ¿cuántas estrategias has aplicado? una dos cosita linda no chingues necesitas más meterle visión crear nuevas estrategias informarte aprender siguiente ¿en cuántas personas te has apoyado? ¿sigues creyendo que tu meta la puedes cumplir por ti mismo? puta madre hasta bajar de peso necesitas apoyo nosotros somos interdependientes la independencia en este mundo no existe la pinche ropa que traes puestas los calzones que te cubren los esfínteres en este momento ¿quién los tejió? ¿tú? ¿tú les pusiste el colorcito? no ¿quién cultivó la comida que hoy te tragaste? ¿quién construyó el techo que te cubre? ¿quién hizo diseñó o vendió el teléfono en el cual me estás viendo o la computadora? ¿tú? no papacito no mamacita somos seres interdependientes que estamos jugando dentro de un sistema en donde cada uno es un engrane esencial y si tú crees que puedes llegar a tu meta solo entonces te estás limitando muy cabrón necesitas que alguien te ayude tal vez no necesitas pero te va a ahorrar tiempo esfuerzo te va a aportar mayores resultados entonces ¿con cuántas personas te has apoyado para lograr esa meta? ninguna una cosita la estás cagando necesitas ser un equipo para que eso suceda siguiente ¿qué tanto has investigado al respecto? ¿lees constantemente ese tema? ¿cuántos libros has leído sobre esa situación esa circunstancia o ese evento o esa meta que quieres cumplir? ¿medio pinche librito de esos de Samuels que están en la pendejada giratoria de 80 pesos? ¿un librito? ¿un pinche articulito del pendejo Facebook? ¿eso has investigado? ¿necesitas informarte quiénes son los más chingones del mundo al respecto? ¿qué han escrito? ¿cómo te puedes apoyar en eso? nos paramos en los hombros de gigantes si todas las respuestas son positivas lo he intentado cinco años he intentado más de 15 estrategias tengo un equipo de 10 personas he investigado en 40 libros y aún así ¿no logras tu meta? última pregunta ¿hasta cuándo es tu fecha límite para que esto funcione? ponte una fecha límite date seis meses más un año más para que eso suceda si de plano aplicaste bien cabrón lo anterior y no sucede y ya cumpliste tu marco temporal ¿sabes qué? tal vez si sea el universo tal vez si el universo te está diciendo que no es por ahí que hay un paso que necesitas aprender antes de llegar a eso o que tu camino es mucho más grande que esa meta y es válido pero solamente cuando has contestado verdaderamente exitoso las preguntas anteriores así puedes diferenciar si es el plan divino o tus pendejadas vámonos a la siguiente diapositiva y tal vez esta es la que más nos truje Chencha métodos para cumplir tus metas ahí te va Pablo fue un psicólogo o algo así que se dio cuenta que los perros y otros mamíferos generaban conductas biológicas a partir de estímulos repetitivos estos estímulos repetitivos eran asociados al placer y al dolor placer como comida dolor como ruidos fuertes e inclusive choques eléctricos se dio cuenta de que los perros iniciaban todo un proceso biológico todo un mecanismo a partir de cosas que se iban repitiendo de ahí surgió la psicología conductista así que el primer método para cumplir tus metas se llama anclaje dolor placer o dolor disfrute que es un anclaje es una asociación inconsciente entre una circunstancia un estímulo y una sensación ejemplo digamos que tu meta es reducir tu índice de grasa corporal al 12% de aquí a diciembre del año 2019 teniendo un peso total de 70 kilos con solamente 12% de grasa corporal contando densidad ósea contando humedad corporal y por supuesto masa corporal masa muscular suponiendo que esa sea tu meta para cumplirla vas a necesitar reducir el índice de alimentación de carbohidratos simples cenar ensalada cenar buena proteína tener grasas de calidad un ejercicio constante entonces vamos a hacer una cosa esos son los procedimientos ¿cómo puedes anclar dolor placer a esta situación o dolor disfrute? cada vez que cenes algo grasienta y carbohidratadamente desagradable cada vez que te pases de lanza tragando de noche que sabes que no te va a ayudar a reducir el índice de grasa corporal sino al revés aumentarlo entonces vas a agarrar algo que duela una liga esta guanga como mi abuela antes de morirse pero algo así más duro así más así perrón tragaste como un cerdo antes de dormir agarra la liga y ¡pah! y que te duela cabrón que te arda que te emputes porque te duele y entonces tu mente profunda va a asociar dolor con haber incumplido un propósito y sabes que va a ser tu mente profunda va a orientarte a que cumplas tus propósitos para que ya no te duela ahora es cinco veces más potente una recompensa que un castigo ¿qué significa eso? que cada vez que vayas al gimnasio te premies ¿qué te gusta? ¿te gusta el chocolate? bueno un chocolatito no te va a hacer una panza tremenda entonces cada vez que termines del gimnasio tu chocolatito ¿qué te gusta? el cine cada vez que vayas al gimnasio después te vas al cine o ves una película en tu casa ¿qué te gusta? ¿te gusta este leer un poquito de tu poeta favorito? pues no puedes leer una pinche página de ese autor si no fuiste al gimnasio ¿qué te gusta? autoerotizarte bueno pues te cuelgas de esa madre y te haces quien sabe que cuando vayas al gimnasio ¿te gusta este ¿qué disfrutas? condiciónalo a cada vez que cumplas cada procedimiento y ojo mientras más grande el procedimiento más grande la meta más grande el premio una meta diaria un placer chiquito una meta mensual o semestral una recompensa perrona un viaje una ida al lugar que más te encanta compararte ese objeto que más vas a disfrutar y entonces tu mente como está buscando el placer va a estar orientándote a que hagas lo que tienes que hacer por buscar el placer de manera inconsciente entonces tu motivación interna intrínseca es mucho más poderosa es utilizar los mecanismos neurológicos a tu favor así de sencillo método número 2 planeación si no se puede diario por lo menos semanal cada día en la noche o si no puedes cada domingo o cada lunes miércoles lo que tú quieras planeas exactamente cuáles van a ser los procedimientos que tú planeaste para cumplir tu meta y planealo velo en el tiempo siguiente diseña tus tiempos intocables esta semana chingo a mi madre si no cumplí mis 7 horas semanales para esta meta 7 horas semanales indica que o vas a hacer una hora al día o todo un pinche día uno si los otros 6 días no lo cumpliste pero es intocable si en la semana no cumpliste tu tiempo intocable de lograr tu meta métete un castigo ojete y si cumpliste tus tiempos intocables entonces date un pequeño placer siguiente y este me ha servido muchas veces en mi vida sobre todo este último año que fue un poco complicado a nivel emocional en donde hay veces en que te sientes desmotivado donde ya no ya no sientes ni por qué ni pa qué ni con quién ni cuál es el sentido y te pones depre y todos hemos pasado por eso y está bien es parte de la vida si toda la vida fuera pum pum arribotota arribotota todo bien todo bien todo bien dejaré de disfrutarlo en algún momento porque ya no tienen con qué contrastar entonces para cuando estés en el otro lado del contraste cuando estés en esos ratos de que puta madre no vale más de la vida ya mejor pues me mato a la chingada ya que no vale más etcétera etcétera haz de tu motivo tu hogar y no importa dónde estés cómo estés con quién estés tu motivo es lo único que importa lo único que existe refúgiate ahí agárrate acérrate de ahí y no te vayas a dormir sin haber hecho un honor en acción a ese motivo refúgiate en esa cosa que le da sentido a tu vida y nada más acérrate como náufrago a la pinche tabla que sobra del barco lo único que te queda no lo sueltes por último los cinco pasos de la magia en otras transmisiones lo hemos visto y si no lo repito rapidísimo atención visualiza diariamente el resultado que quieres intención siéntete emocionado por ese resultado que quieres si lo proyectas consistencia lleva a cabo los procedimientos implicados confianza dentro de ti confía en que eso que deseas será punto y por último y esto es muy relativo para algunas personas fe la fe es saber que detrás de lo que tú deseas el universo está pendiente el universo quiere eso para ti porque tú eres el universo entonces estos son los pasos sencillos con esto es muy probable que tú cumplas tu meta si no la cumples es porque hay un bloqueo en contra ya hemos hablado de ello sin prontas e impresiones para descubrirlos vas a tener que hacer dos cosas una búsqueda consciente a ver a ver cuáles son mis fracasos por qué no lo logré qué me dije a mí mismo cómo me justifique este fracaso por qué lo volví a repetir y descubrir cuáles son tus frases que te dices esas son tus creencias pendejas y dos explorar el inconsciente hay cosas que por más que le rasques no las encuentras lo tienes que explorar con un método hay muchos hipnosis autohipnosis sugestión programación neurolingüística terapias de los sueños psicoanálisis una terapia en donde haya una conexión intracorporal supraconsciente a través de un test muscular como la kinesiología el biomagnetismo o mejor aún el holobiomagnetismo cualquier técnica que haga que tu cuerpo te responda lo que hay en tu mente profunda puedes ir checando creencia por creencia puedes ir checando estructura por estructura ya se me acabó el tiempo ya me pasé 20 minutos de esta transmisión tengo que cortar pronto entonces no me puedo expander aquí en el cómo rastrear la chingada la lista de creencias pero después te enseño por último un trabajo ritual ¿qué es un trabajo ritual? si tú quieres que algo se genere algo tiene que morir en esta vida si nadie muriera ¿dónde habría espacio para los nuevos que nacen? la esencia del sacrificio que viene de sacro sagrado oficio trabajo la labor sagrada es poder sacrificar algo para que algo surja hay muchos rituales de sacrificio y ojo no estoy diciendo que mates un pollo un perro un gato un chivo estoy diciendo que va a haber algo en tu vida que has de ver es de sacrificar un objeto una sustancia un hábito o tal vez una relación para que eso que tú deseas sea no me puedo extender mucho aquí nos tenemos que ir pronto pero vamos a tener un curso este 25, 26 y 27 de enero aquí en Querétaro en un hotel que se llama City Express que se llama Remodela tu mente en este curso vamos a ver todo esto que no te puedo explicar cómo explorar el consciente cómo explorar el inconsciente diferentes métodos de prueba de error de recompensa de castigo cómo reprogramar las creencias cómo desplazarlas por otras productivas todo el día es un curso complejo es un curso que tiene muchas cosas es muy práctico vamos a hacer varias prácticas a lo largo del curso todo para remodelar la mente para decirte todo esto que no tengo tiempo de decirte ahorita son 24 horas de curso y era una hora de programa ya me dijeron una hora y media entonces hay muchas cosas que no podemos ver aquí porque no tengo el tiempo si tú tienes tiempo nos vemos 25 26 y 27 de enero ahí están los teléfonos en pantalla para que marques te van a decir cómo se hace dónde es la chingada y nos vemos en Remodela tu mente si es que te interesa y vamos a cerrar este mundo este mundo es una red interrelacionada interdependiente de patrones vibratorios enlazados unos con otros en este momento mi culo no se mete en el sillón porque el sillón vibra a una frecuencia diferente que la de la piel de mi culo y digo tengo poquito culo pero algo hay de eso y no se mete en el sillón porque vibran en diferentes frecuencias razón por la cual no se me mete el pantalón en las nachas caso diferente al calzón porque como es pegado se me está metiendo un poco pero fuera de eso no se combinan los elementos porque vibran en frecuencias diferentes significa que la realidad física es simplemente una orquesta vibratoria es una orquesta de diferentes instrumentos vibrando diferentes notas formando una gran sinfonía un ritmo sublime tremendo y tú tu vida tus acciones tus pensamientos son una pequeña nota en esa sinfonía universal y sin esa nota que tú veniste a lograr la sinfonía no sería posible y esa nota que tú viniste a tocar es tu propósito de vida basado en metas logradas que surgieron por sueños que tuviste entonces los sueños que naturalmente te surgen te llevan a metas que hacen que se materialicen y esas metas le dan forma al propósito de tu existir y ese propósito es único y nadie más que tú lo puede lograr te necesitamos a ti ser humano que me estás viendo necesitamos que te atrevas a lograr que te atrevas a hacer lo que tú deseas necesitamos que ejecutes el plan divino que el universo tiene para ti porque sin ti sin tu acción este universo está incompleto y esto me lleva a la última de las diapositivas en este plano universal en este molde en la que la realidad física se estructura está pasando algo hay un principio que se llama entropía la entropía nos dice que todo lo que está ordenado tiende al desorden y es precisamente la dinámica de ese desorden lo que genera la vida desde el Big Bang y la creación de los sistemas estelares todas las estrellas y todos los soles tienen una cantidad finita de energía nuclear mediante la transformación de átomos de hidrógeno a otros elementos en donde despiden energía la luz de las estrellas como nuestro sol es una luz finita nuestro universo en algún mundo en algún punto del tiempo se va a acabar se va a apagar la estrella de este planeta ors o el sol como tú lo llamas tiene un tiempo de vida todas las estrellas lo tienen y en algún momento la entropía de este universo va a hacer que este universo se apague como una función que cierra el telón como una tele que desconectas significa que tal vez solo esto sea un sueño un lapso temporal finito en donde irremediablemente el universo va a morir significa significa que tan solo somos un suspiro en la respiración del universo tal vez menos que un suspiro este principio de entropía en el plano universal hace que todo algún día vaya a morir esto es cierto desde cualquier punto que lo veas científicamente hablando psicólogicamente hablando simbólicamente hablando todo va a morir todo tiene un plazo límite por muy largo que sea esto nos puede dar un aspecto derrotista de la vida de donde decir que sentido tiene que sentido tiene que logre que busque que haga si todo va a valer mierda en algún momento si todo se va a ir a la chingada y todo se va a morir cual es la diferencia si hago el bien el mal o lo de en medio que puta madre importa si todo se va a acabar todo se va a pagar en algún punto una parte de ti tiene la razón pero hay otra cosa así como desde el Big Bang se ha generado el tiempo y el espacio donde los sistemas se organizan se autoorganizan van creciendo y en algún punto se habrán de apagar hay otra dinámica que sigue la misma flecha temporal esta es la razón por la cual en teoría el tiempo puede ir para atrás o para adelante pero en la práctica no toma como ejemplo un gas si tú fumas un cigarro ¿por qué el humo va hacia afuera y se expande y se pierde y no regresa al cigarro? si el tiempo en la teoría puede ir para adelante y para atrás y matemáticamente se puede expresar por el lado para el otro ¿por qué todo tiende al desorden? ¿por qué el humo se pierde en el espacio y no regresa al cigarro? esta es la razón así como la línea del tiempo tiende a la entropía en donde todo habrá de desordenarse apagarse y morir esa misma línea de tiempo hace que la realidad física sí es entrópica sí tiende al desorden pero hay un cierto nivel de autoorganización que vuelve a la realidad más compleja la realidad física se fractaliza se autoordena dentro de sí misma replicándose creando la naturaleza creando las formas creando la geometría creando cada sistema implícito de organización desde los átomos formando moléculas formando tejidos formando cuerpos formando planetas formando sistemas biológicos hasta formar los clústers de las galaxias a las cuales pertenecemos este mundo se va a apagar este planeta este sol esta galaxia este clúster de galaxias pero de aquí a que se apaga se vuelve cada vez más rico se vuelve cada vez más complejo se vuelve cada vez más completo se autoorganiza para ser más más esta es la razón por la cual vale la pena hacer lo que deseas porque a pesar de que todos nos vamos a morir a pesar de que este mundo se va a acabar y que tal vez no tenga sentido este universo existe porque desea hacerse más rico desea volverse más complejo desea tener más y esta es la razón por la cual la naturaleza se expresan miles de millones de plantas diferentes y de millones de especies biológicas a diferentes tipos de organización en tamaño y en tiempo por eso hay un chingo de plantas un chingo de células un chingo de animales un chingo de nombres un chingo de todo este universo se quiere hacer más rico si tu motivación intrínseca es alinearte con los principios del universo y volver este universo más rico más lleno más abundante entonces estás en el canal de la naturaleza y todo el universo conspirará para que lo que tú deseas se cristalice y se vuelva realidad todo se va a apagar pero depende de nosotros que valga la pena mientras la luz dure así que haz que valga la pena haz que la luz dure porque esta es la forma en la que el universo puede vencer a la muerte hacer que el viaje de la vida valga la pena y esa es mi invitación para ti el día de hoy haz que tu vida valga la pena haz que tu tiempo finito sea importante apórtanos a todos atrévete a hacerlo todo encuentra lo que amas y deja que te sale métodos los tienes si no te alcanzan vente al curso si no puedes no quieres aplícalos haz que tu vida un papalote pero que ese papalote valga la pena por mi eso era todo muy buenas noches mi nombre es Alejandro Lavín estoy para servirte tenemos un canal de Youtube AlexLavín11 o Alejandro Lavín en Youtube ahí tenemos un chingo de tiempo para ti cualquier cosa estamos en contacto ahí en pantalla puedes ver el teléfono tenemos cosas que te pueden servir si nos vemos o no nos vemos que la vida te bendiga y Débora este video va para ti cuídense de mucho Dios nos bendice buenas noches